Bueno, la verdad que esta es la octava jornada ganadera, ya hace ocho ediciones que la llevamos adelante. Uno de los motivos por los cuales la hacemos es porque es una de las actividades predominantes de la zona, de la región en donde esta federación tiene influencia. Y particularmente este año, los jóvenes, el Centro Juvenil, aportó principalmente las ideas de la charla y las distintas temáticas, y son temáticas un poco novedosas, un poco fuera de lo común, un poco innovadoras, porque nos parecía que ya era como una figurita repetida, por así decirlo, hacer hincapié en qué aspectos hay que tener en cuenta en la hora de la cría, la recría, el engorde, porque son aspectos que ya todos los productores conocen, están muy aceitados y esto creemos nosotros que es lo nuevo. Entonces, por eso decidimos incurrir en estas temáticas, trazabilidad, balance de carbono, algo que está muy también en boca de todo el mundo, que rol juega la ganadería a la hora de las emisiones de gases de efecto invernadero. Muchos creen que somos los responsables del cambio climático, podemos ser parte de la solución. Esta jornada esperamos que a través de las disertaciones puedan aclarar los presentes. No importan los sistemas productivos solo en cómo producir, sino en cómo hacerlo de forma amigable con el ambiente, de que sea sostenible en el tiempo, de que no generemos daño a generaciones futuras. Eso es algo que se piensa mucho, que esto va a ser algo para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. Ya nosotros jóvenes tenemos que ir pensando en nuestra descendencia, que en algunos casos ni siquiera ha nacido, ni siquiera está presente. Ya en esta octava jornada ganadera que nace con un objetivo, el de intentar ayudar, acompañar con conocimiento para hacer ganadería en campos agrícolas. Nace con ese espíritu y algo que se fue logrando y fuimos logrando en conjunto. Y hoy los desafíos son otros. Y hay que ir adecuando esas necesidades a lo que hoy nos requiere la sociedad en conjunto. Este es un poco el objetivo que queremos darle a través de esta charla. Primero, invitando a los jóvenes que se sumaran, que fueran ellos los organizadores, los que propusieran los temas. Y realmente son los temas que están hoy en boca de todos y que necesitamos conocer. El productor necesita tener más precisiones, más conocimientos en esto que nosotros estamos convencidos que la ganadería, lejos de ser un problema, de generar problema al medio ambiente, es parte de la solución. Entonces, tocar estos temas nos parece que es clave para poder dejar a la luz esta realidad y poder hacerla conocer a toda la sociedad. Este tipo de reuniones, de charlas con disertantes de primer nivel que tienen el conocimiento necesario para poder transmitirlo tanto a productores como al resto de la sociedad. Es el mensaje que queremos dejar para que toda la sociedad que está preocupada con el cambio climático sepa que desde el sector agropecuario se está trabajando para, inclusive, no solo no contaminar, sino mitigar el efecto del cambio climático. Agrocap es una startup que quiere reducir el impacto de los fitosanitarios en el agro y ahora vamos a hacer una pequeña presentación de cómo eso influye en la producción ganadera. Es un sistema que tiene acceso a través de un explorador web o una app y puede planificar sus aplicaciones de fitosanitarios para cuidar justamente a las personas y a la producción animal también. La aplicación está en la nube, o sea, solamente hay que bajarse una app en el teléfono y si no podemos acceder directamente al explorador sin instalar absolutamente nada. Te va pidiendo, te va llevando para que puedas planificar de forma correcta, cargando tu establecimiento, tu lote y de ese punto decir cuándo es el mejor momento para aplicar los fitosanitarios. Agrocap respalda todo con informes, ayuda a la planificación, te acompaña durante la gestión y en el momento y al final genera los informes para que vos tengas en caso de cualquier denuncia y a su vez para respaldar tus buenas prácticas agrícolas. Gracias. 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 Gracias.